Hola, les quiero dar la bienvenida a la Escuela Finrec, un espacio donde abordaré de la manera más sencilla y didáctica posible las complejidades de la regulación financiera y los efectos de la erupción tecnológica en el mundo de las finanzas. En la cápsula del día de hoy les contaré sobre las empresas fintech, qué es lo que son y por qué la regulación de este tipo de empresas es tan importante para el desarrollo de los mercados financieros en Chile. En Chile existen al menos 99 empresas dedicadas a la tecnología aplicada a las finanzas. Muchas de ellas cuentan con negocios bien establecidos, otros en distintos estados de maduración. Estas empresas denominadas fintech cuentan con un tremendo potencial para entregar productos y servicios financieros de manera fácil y eficiente y en algunos casos para dar soluciones que los bancos no pueden o no están dispuestos a entregar. Según una encuesta realizada por la consultora Ernest & Young a dichas empresas en el año 2019, el 63% coincide en la necesidad de tener una regulación fintech en Chile. Hace no meses, sino años, que el Ministerio de Hacienda viene anunciando la próxima presentación de un proyecto de ley que regule las fintech. De hecho, en el glamoroso Chile Day de 2019, el entonces ministro Felipe Larraín se comprometió en enviar un proyecto que regule de una vez por todas a las fintech. Y recientemente, en un oficio enviado a la Comisión de Economía del Senado en abril de este año, el Ministerio de Hacienda agendó la presentación del proyecto de ley para mediados de este año. Pero los meses pasan y siguen pasando y el proyecto de ley fintech sigue sin ver la luz del día. ¿Por qué es necesaria una ley fintech? El escenario actual de la regulación bancaria y financiera impide que startups y emprendimientos tecnológicos puedan entregar soluciones que se encuentran dentro del perímetro regulatorio de los bancos y, por lo tanto, necesitan de una autorización específica para operar. Por esta razón, compañías de tecnología se encuentran impedidas de prestar servicios y se encuentran reservados exclusivamente para los bancos, para las corredoras de seguros o las administradoras generales de fondo. Una ley fintech les permitiría operar en un marco regulatorio y supervisado. Evidentemente, no es el mejor escenario para un emprendimiento. La regulación trae consigo costos y barreras, pero para la fintech es una forma de sobrevivir. Abrir el mercado bancario y financiero también permitiría mayor competencia. Hoy en Chile, los servicios financieros se reducen a un número pequeño de entidades. Con una ley fintech, pequeñas compañías podrían prestar servicios a distintos nichos con soluciones más eficientes gracias al uso de la tecnología. ¿Cuál es el desafío detrás de una ley fintech? Como en toda regulación, una ley fintech implica un delicado equilibrio entre la innovación, la libre competencia, la inclusión financiera, la estabilidad financiera y la protección de los consumidores. La imposición de reglas muy estrictas puede obstaculizar la innovación de la fintech. Pero marcos regulatorios muy laxos pueden implicar un riesgo enorme para la economía y la confianza del público en el sistema financiero. Desafortunadamente, Chile no cuenta con una ley fintech. Tampoco el regulador, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central de Chile han planteado directrices claras sobre qué hacer con estas compañías. Lo que nos lleva a la última pregunta. ¿Por qué es importante la regulación de la fintech? La tecnología no conoce fronteras y las compañías buscan siempre las mejores condiciones para crecer. La falta de reglas claras o la ausencia de estas simplemente pone en desventaja a las compañías chilenas en comparación a otros países que o tienen una regulación asentada o simplemente permiten las actividades de manera libre y espontánea. Por ejemplo, empresas de intercambio de criptomonedas en Chile cuentan con muchísimos obstáculos en comparación a compañías similares establecidas en países como Malta o Singapur. Y esto implica que no puedan competir de igual a igual. Y para terminar, los quiero dejar con una analogía. Imaginemos una maratón con miles de corredores. Ahora de esos miles, un grupo tiene zapatillas de alta gama, un equipo de entrenadores, fisioterapeutas y una clara visión de la ruta de la maratón. Ese grupo probablemente tiene más chances de ganar que los amateurs que corren con zapatillas estándar, sin entrenador y con escaso conocimiento de la ruta. Una regulación fintech de calidad es entregarle zapatillas, equipo y condiciones de ruta a una industria que corre por más competencia e inclusión financiera. Esperemos que el proyecto anuncea por el Ministerio de Hacienda, le entregue capacidades al mercado y no le regale bototos para correr la maratón. Espero que les haya gustado esta explicación. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, comparten este vídeo y en la próxima cápsula explicaré los sandbox regulatorios o las cajitas de arena para los reguladores. ¡Gracias! ¡Gracias!